Ciudad Creativa presenta Sintonía Cultural Un espacio para conversar sobre arte, patrimonio, cultura y comunidad Desde Frutillar, Sintonía Cultural, junto a la conducción de Sonia Núñez y José Foyaraizen Frutillar es la primera ciudad creativa de Chile Esta es una nominación que entrega UNESCO a ciudades que se comprometen con una agenda concreta en torno a la cultura y las artes para ponerla al centro del desarrollo local Esto significa que Frutillar reconoce que la cultura y las artes son un driver, un motor de desarrollo importante Desde Frutillar, estás en compañía de Sintonía Cultural, un programa de Ciudad Creativa Todos los miércoles al mediodía por Radio Frutillar FM 96.7 Y por las redes sociales de la Biblioteca de Frutillar Amigos y amigas desde la Biblioteca de Frutillar, los quiero invitar para prontamente acompañarnos en Sintonía Cultural El nuevo espacio radial que va a reunir la diversidad cultural local y un rico espacio de conversación Con el gentil auspicio de la Municipalidad de Frutillar y la colaboración de Biblioteca Frutillar Semanas Musicales y Fundaciones Teatro del Lago y Plades Un programa de Ciudad Creativa Música 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 Gracias.